Efectivamente, el gobierno de Israel tiene a disposición varios espacios para cubrir los gastos del presidente y de la comitiva. Me indicaba que todavía está por definir la lista oficial de personas que estarán acompañando al señor presidente. Tengo entendido que hay invitaciones para los tres organismos del Estado. También indicarles que el señor presidente dentro de su agenda tiene tres reuniones ya confirmadas. Una es con el presidente de Israel, la otra es con el primer ministro de este país y la última es con el presidente del Congreso de Israel. Posteriormente estará trasladando el resto de la agenda oficial en la inauguración de la embajada en Jerusalén, la cual ya está todo listo, estará siendo inaugurada en el tercer nivel del edificio tecnológico de Jerusalén. Y el viaje inicia el día 14 de mayo y finaliza el día 14 de mayo cuando regresa la comitiva.